Hola, soy Uriel y te doy la bienvenida a este tu horóscopo semanal desde la energía de lanza de luz. El día de hoy te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo cada semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, signo de Pisces, te dice el tarot que esta semana ha llegado el momento de que te des cuenta que realmente necesita tus amigos, tu familia, acercarte nuevamente a esas personas que se han alejado o que tú has alejado con tus actitudes. Son personas que te quieren, son personas que te aman, son amigos entrañables de los cuales has estado pensando últimamente. Date la oportunidad de volver a retomar esas amistades, de volver a retomar esa convivencia con la familia que tú te has alejado. Únicamente pues por cuestiones de trabajo, por cuestiones amorosas, has ido alejando a tus amigos o a tus familia. Ha llegado el momento de volver a retomar el amor y la armonía familiar y de amistades. En el amor, te dice el tarot, no te esfuerces por complacer a una persona, no te esfuerces por hacer ver lo que realmente no eres. En esta nueva oportunidad que el universo te está dando para que puedas disfrutar, no es necesario que muestres algo que no eres. Muéstrate tal cual eres. Esa persona risueña, esa persona enojona, es válido que la persona con la que tú te estás relacionando sepa realmente quién eres, para que después no se vayan a llevar una sorpresa como lo han hecho en relaciones pasadas. Muestras una cara, muestras una manera de ser y después cambias rotundamente y eso es lo que te ha llevado a que tus relaciones terminen en conflicto. Así que no te esfuerces por aparentar algo que no eres, que no tienes. Sé tal cual eres, así como te caracterizas. Muestra lo que tienes. Si tienes mucho, si tienes poco, es únicamente demostrarte a ti mismo que eres una persona maravillosa. No te esfuerces en hacer creer algo a los demás. Si te encuentras en un matrimonio o compartiendo tu vida con alguien, te dicen las cartas que estás cansado, estás cansada de ser tú quien lleva la batuta de la relación, de ser tú quien lleva ojalá siempre a tu pareja hacia el trabajo, hacia la constancia. Ha llegado el momento de que pongas las cartas sobre la mesa y puedas externar esta emoción que tú estás sintiendo, esta necesidad de hablar, de expresar, para que de aquí en adelante cada quien tome su lugar y su postura en la relación. Y bueno, pues si es una relación que debe de continuar, continúe bajo buenos términos. Y si ya es necesario tomar una decisión, estará en ti tomar una decisión firme para que tú puedas hacer tu vida como mejor te convenga. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo, no es necesario demostrarle a los demás que estás soltera o soltera. No es necesario demostrarle a los demás que ya no te duele o que ya no te importa fulanito o sutanita. No, ha llegado el momento de que te restablezcas, ha llegado el momento de que te sanes física, mental y espiritualmente, de que cortes toda esa mala energía, de esa mala racha amorosa por la cual habías estado pasando o viviste en algún tiempo atrás. Ha llegado el momento de que te enfoques a retomar tus amistades y a la convivencia con tu familia. En la cuestión de la prosperidad, te dice el tarot que posiblemente a lo largo de esta semana llegues a tener algunos conflictos, no de mucha importancia, los vas a saber resolver tanto en tu negocio como en tu trabajo. Esta manera de cómo tú resuelvas estos conflictos laborales te van a llevar a un crecimiento, tanto hacia el éxito y hacia la prosperidad, porque de aquí en adelante te vas a dar cuenta que ningún problema va a ser tan difícil de resolver. Únicamente debes de ser una persona tranquila, consciente y resolver todo con la cabeza fría. No te dejes llevar por las emociones, no te dejes llevar por lo que dicen los demás. Tú haz tu propio juicio, haz tu propia manera de resolver las cosas y antes de resolver o de dar una solución a algo, ponte en manos de tu poder superior que él es el que te va a guiar, que te va a llevar hacia esa solución, ese éxito rotundo en tu negocio o en tu trabajo. Ok, en tu suerte te dice el tarot que esta semana tu día de éxito y prosperidad es el día lunes, tu número de la suerte es el 7 y el color que te va a dar esa paz, esa tranquilidad, esa manera de resolver correctamente los problemas es el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades y el color blanco. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Comparte y dale me gusta al video. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.